La Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón en conjunto con la Asociación de Gestión Cultural de la Municipalidad tendrán la Feria Nacional del Libro del 30 de marzo al 2 de abril en el Parque de San Isidro de El General. Durante los cuatro días habrá muchas actividades para toda la población. La Feria Libro empieza ahora el jueves 30 de marzo y termina el domingo 2 de abril de parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, directamente de la Oficina de Gestión Cultural junto con la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón estamos organizando el evento. Tenemos las múltiples actividades de parte de escritores, de parte de la biblioteca vamos a tener también diferentes actividades de cuentacuentos, conversatorios, tertulias para que la población pueda participar y acercarse. Tenemos un taller de ilustración de libros con la ilustradora Yerdin Sandoval. Vamos a tener también presentación de libros por parte ya de los escritores de la asociación y también otros escritores fuera. Vamos a tener un tiempo para que también las personas que quieran llegar a jugar puedan jugar, puedan divertirse, siempre con un enfoque literario todas las actividades llevan un enfoque literario pero también tenemos actividades artísticas como en la inauguración que va a estar la cantautora Stephanie Muñoz quien va a ser parte del inicio de la presentación de la Feria de Libros también. La oficina de gestión cultural se integró más este año en la organización y el apoyo logístico. La oficina de gestión cultural siempre ha estado presente más como un patrocinio que como una organización, ¿verdad? La municipalidad siempre ha patrocinado la actividad y la biblioteca ha participado en los eventos, en las actividades pero tal vez si este año se va integrando más y vamos intentando integrándonos más también para que para que el enfoque literario, el fomento a la lectura, la animación lectora, los escritores se den más a conocer y todas esas actividades puede ayudarles a ellos y también ayudar a todas las personas del cantón en este enfoque literario que es uno de nuestros principales también funciones y preocupaciones. La biblioteca estará cerrada estos días pues la atención se estará brindando en el parque. Los toldos, la ayuda que consigue la municipalidad, los afiches, la difusión viene también de parte de la municipalidad, en cierta manera de parte de la biblioteca pública, los eventos, por ahí vamos a ver algunos talleres, también por parte del departamento, entonces sí hay bastante logística, van a ver también las vallas publicitarias de la municipalidad, va a haber presencia de algunos funcionarios, por ejemplo la biblioteca va a tener un stand directamente allá, vamos a cerrar las puertas acá y nos vamos a trasladar al parque, entonces si usted viene aquí jueves, viernes, sábado, va a decir ¿por qué la biblioteca está cerrada? Bueno, porque estamos en el parque, entonces nos busca allá, ¿verdad? No deje de venir, nada más búsquenos allá. Asimismo esperan recolectar libros nuevos para donarlos a la escuela de Chinakichá. Vamos a tener algo muy bonito que es que vamos a recolectar libros nuevos para llevar al territorio indígena Chinakichá el día de la origen, entonces durante la feria vamos a estar con esta temática, entonces si una persona quisiera acercarse, compra un libro en alguno de los stands y lo trae a la biblioteca, bueno al stand de la biblioteca que va a estar en el parque para que este libro pueda llegar hasta el territorio indígena Chinakichá a la escuela, los niños que están allá. Así que deseo una vuelta en la Feria Nacional del Libro.